Muy buenos días, estimados hermanos, hermanas, hoy pues ya nos toca el evangelio de Mateo 13, 44 al 46, pues este día miércoles 2 de agosto. También algún tiempo hemos celebrado el Día del Indio, como se dice normalmente, pues hoy en este pasaje el Señor nos va a presentar dos parábolas, dos parábolas. La parábola del reino de los cielos, del tesoro escondido y del comerciante o del negociante que encuentra lo más preciado. Dice así, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y se compra el campo. Ahora aquí el reino de los cielos está mostrándonos el Señor como un tesoro, como lo más valioso que hay que buscarlo. No es algo superficial, será algo pequeño, algo quizás insignificante, pero valiosísimo. En otras palabras diríamos, Cristo es lo más preciado, Cristo es el reino, Él es el rey y tiene su reinado. Porque cuando lo van a decir, tú eres el rey, no, mi reinado no es de este mundo. Se refiere a que su reinado pues empieza como algo pequeño, como lo más valioso, como un tesoro. A que todo cristiano debe buscarlo por todos lados y hacerlo crecer y comprarlo. Pues el reino de Dios es eso mis hermanos. Y también dice, el reino de los cielos se parece a un negociante que se dedica a buscar perlas finas. Y al encontrar una de gran valor, vende todo lo que tiene y lo compra. O sea, lo mismo. Pues así como el primero se encuentra, lo compra en la tierra como si fuera lo más valioso. Así como el negociante, nosotros de alguna manera tenemos que saber negociar el reino de los cielos. Encontrarlo como si fuera lo más valioso, como la perla fina. Y a pesar de, como volvemos a repetir, la insignificancia, pero valiosa. Mis hermanos, el reino de Dios, dicen los teólogos, los que saben, que Cristo vivió, murió y resucitó todo por el reino. Porque estamos llamados al reino, a construirlo de acá, aquí en este mundo. Y un día mereceremos el reino eterno al lado del Padre. No estamos aquí para, en este mundo para llenarnos de cosas. No estamos en este mundo solamente para vivir de manera temporal. Si hemos perdido la noción, la conciencia de salvación y de futuro, entonces lo que San Pablo dice, comamos y bebamos, que luego moriremos. O sea, no tiene sentido mirar allá, a la otra vida. Por tanto, las ideologías nos han hecho perder el rumbo. Nuestro reino es el tesoro, es lo más valioso, que en Cristo un día estaremos en la vida eterna. Dios nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.